No piensas tú, cariño mío, en cuando todo el tiempo era nuestro Tenía el aire del que siempre venzo, y muchas dudas en mi corazón Más, esta vez tú no tuviste la fuerza de volver de nuevo a comenzar Cariño mío, te fuiste un día, y me dejaste con mi soledad Río grande sabrás, tú al menos sabrás, dónde van a morir los amores que aquí No encontraron el tiempo ni un soplo de aliento para sobrevivir Cuando el viento se calma jamás se sabrá, dónde pierde su fuerza para ir más allá Y nos quedan tan solo, ilusiones perdidas, nuestra melancolía Y ahora estoy, como una sombra, envuelto con mi triste soledad Sin esperanza, y sin ilusiones, estaba ya empezando a te olvidar Más, hoy te he visto en mis sueños, y me decías, esta vez perdiste tú Cariño mío, ha sido un concierto, que se ha quedado en el prelugio Río grande sabrás, tú al menos sabrás, dónde van a morir los amores que aquí No encontraron el tiempo ni un soplo de aliento para sobrevivir Cuando el viento se calma jamás se sabrá, dónde pierde su fuerza para ir más allá Y nos quedan tan solo, ilusiones perdidas, nuestra melancolía Río grande sabrás, río grande sabrás, dónde van a morir los amores Y nos quedan tan solo, ilusiones perdidas, nuestra melancolía Solo tú lo sabrás